Hablemos de Fer del Solar. Sí. Ay, Jesús, qué mortificación con esta nota. Fíjate que está bien interesante al mismo tiempo, pero muy fuerte. Ya que la viuda de Fernando del Solar no solo tendría problemas con Ingrid Coronado, exesposa del actor y conductor, ya que también sus allegados estarían en desacuerdo con ella, un supuesto amigo, fíjate, una fuente no revelada de TV Notas, del fallecido conductor reveló a la revista que algunas personas cercanas a este están muy decepcionados de Ana Ferro porque está enseñando el cobre, según dijo la fuente. Desde hace tiempo, la maestra de yoga maneja las cuentas bancarias del ex conductor de Venga a la Alegría, por lo que aún tiene acceso con el dinero con el cual se estaría quedando. O sea, ella manejaba las plataformas digitales de la vaca móvil de Fernando, tiene sus contraseñas, y pues como todavía no ha habido ni lectura de testamento ni nada, ella parece, según esta persona que no se revela su nombre, se guarda la fuente. Según TV Notas, dice que pues ha estado vaciando las cuentas. Les puedo asegurar que Ana se quedó con mucho dinero de Fernando porque yo sé que él tenía trabajo para este cierre de año y que ya le habían dado el anticipo. Y Ana Ferro iba a cobrar y a firmar por él. Pues si hay dinero en el testamento de Fernando, ella ya lo tiene porque tiene el poder de sus cuentas. Además de supuestamente quedarse con el dinero Ana Ferro, también habría vaciado el departamento donde vivía con Fernando y ya ha vendido todas sus cosas. Le llamé dos veces a Ana después de la muerte de Fernando, pero nunca contestó. Uy, pues ahí puedes saber quién es la fuente de quien tengas dos llamadas perdidas. Ana es quien lo reveló, ¿no? Me imagino que debe tener muchas llamadas, ¿no? De gente, reporteros que le están hablando para una... Eso sí, dice, nunca contestó. Sin embargo, unos vecinos suyos nos dijeron que ya vació el departamento y vendió todas las cosas. Es ambiciosa y podría decir más cosas sobre ella, pero por ahora prefiero no decirlas porque no es el momento. Bueno, aquí lo delicado no es de que ella... Ella efectivamente era la viuda, pero Fernando tenía dos hijos y entonces yo no creo que Fernando del Solar hubiera querido que sus hijos no recibieran ni un peso de él. Yo no lo creo. Del dinero que dejó. O sea, me parece que sí es un abuso de confianza y de poder, ¿no? Ya tendría que no haber tocado nada que le pertenecía a Fernando. Y bueno, pues si esto es verdad, qué delicado y qué fuerte. ¿No? Sí, está fuerte, pero está tocando algo que no es de ella, ¿no? Ahora, para los que dicen, ay, es que esta es peor o es igual que Ingrid, pues Ingrid le dio dinero a Fernando, nunca le quitó, ¿no? Es la gran diferencia. Vamos a ver qué dice Ingrid, ¿no? Ajá. Lo que hace. Mira, tenemos estrellitas, Elvia Corta nos mandó muchas estrellitas, muchas gracias, mi Elvia, saluditos. Gritzia también dice que ayer ganó Lambda García en Top Chef, se llevó un trofeo y cien mil dólares. Muchas gracias, Gritzia. Por la información, Atenea también nos mandó dos dolarotes, ya terminaron mis vacaciones y ya estoy en Estados Unidos. ¡Héale! ¿Cuántos son cien mil dólares? ¿Como dos millones? Como dos. ¿De pesos? Dos millones, algo así. Sí, ¿verdad? Y luego, mira, aquí ya tenemos la información oficial de por qué se pelearon Manola Díez. Y Araceli. Y Araceli Arámbula. Alejandro, mira, tendría que llamarse Alejandro, el buen Alejandro. Manola publicó una foto donde estaba su hijo en un partido de fútbol, pero también salían los hijos de Araceli y ella se enojó. ¡Sí, es cierto! ¡Ya me acordé! ¡Ya, ya, ya! Ya te dije, Ok, como que ya me acordé. No, pues ya me acordé ahora que lo dijo. Ahí está. Mi tocallito. A ver, amplíanos el chisme. Tú muy bien, tocallito. Tú muy bien. Tenía que llamarse Alejandro para ser... Bien chismoso. Comunicativo. Oye, no, este... Sí, ya me acordé y de ahí se desencadenó mucho, pero que si tú me conseguiste trabajo, ay, no, que tú las traes, no, que puchila. Sí, ya me acuerdo, porque a veces la gente se pelea a veces por tonterías, ¿eh? Oigan, queremos llegar a mil likes antes de irnos. Mira, 889, que suba, que suba. Mil, 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 mil corazón. Venga, 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 venga. Venga, venga, que suba, que suba, que se sienta. Aquí lo estoy sin querer. Calor para un dulero. A ver, otro chisme para, ¿no? Para el like, pero... Mira, más de cuatro mil faranduleros conectados y nomás no llegamos a los mil. ¿Qué pasó? 894. Oye, la encuesta, ¿qué onda? La encuesta quedó en... ¿Crees que logren reunir para un concierto a Nodal y a Belinda? El 86% dice que no, que no. Y el 14% dice que sí, más de 1,900 votos. Muchas gracias. Qué bonito número. Van 932 likes. Vengan los likes, vengan los likes. ¿De dónde compraste la camisa, nos dice Luisito Landeros? Me la regalaron, pero, pues, es marca Tommy. Marca Tommy. Me la regalaron mi cumpleaños, una de mis amigas. Mi chinita favorita, mi Miriam. Ok. Sí. Tienes puros amigos chinos. Oye, sí, ¿verdad? La cultura china. Miriam. 987. Va que sube, va que vuela para llegar a mil. Yo amo a Chayanne, dice Patricia García. No eres la única, mi Pati. Todas las mexicanas quieren un hijo de Chayanne. Me gusta tu camisa, Oli. Gracias. Llegué tarde, dice... Dice Marlén. Ok. Bueno, pero qué bueno que llegaste. Llegamos a mil. Y ahí está. Muchas gracias a todas, a todos. Ya parecemos el teletón. Saludos desde Nuevo México, los desmayos del Filip. Soy Néstor Chávez. Mira, apenas vamos sabiendo tu nombre. Te acuerdas que queríamos que nos dijera su nombre, ¿no? Ahí está, ahí está. Néstor, muchas gracias, Néstor. Un abrazo, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu cariño. Oye, nos vamos entonces a la segunda transmisión del día. Ay, 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 harto chisme. Sabroso. Rico y delicioso. Seguimos lavando. Y nos vemos, Alejandro Zúñiga, telenovelas. Y regresamos en dos minutos. Volvemos. ¡Gracias!